Se corrió la cuarta fecha del Córdoba Pista. El circuito internacional de termas de Río Hondo fue el escenario para el cuarto capítulo de la temporada 2022 de las categorías agrupadas dentro del Córdoba Pista. Justamente en el TC Pista 4000, Feliciano Castro se quedó con Chevrolet con la victoria, el ex campeón del 2010 y el 2011 fue superior a sus rivales y pudo quedarse con el triunfo. En lo que refiere al TC 4000, la victoria fue para Gustavo Bacchetti, múltiple campeón de la categoría que volvió a la victoria en esta fecha después de tres años. Se quedó con el triunfo el piloto de la localidad del Campillo. En la clase 2, más allá de que la carrera fue apasionante para Santana y Bula, fueron excluidos por el informe técnico y entonces Garino fue quien se terminó quedando con el triunfo. En la clase 1, el triunfo fue para Joaquín Hong, hijo de un legendario piloto de estas categorías, con su Fiat 128 de el Juárez Competición, piloto de Villa del Rosario. Mientras que la 1 Competicione quedó en manos de Juan Valdivia, otro de los pilotos que siempre es animador de esta categoría y en cada una de las que compite. La próxima fecha significará el regreso del Córdoba Pista a nuestra provincia y será en Alta Gracia en el Autódromo Oscar Cavalén, el 9 y 10 de junio.